Bien, vamos allá con el Wake Me Up de Avicii, que os lo voy a enseñar a tocar de dos maneras. Una, sin el capo, es decir, con las posiciones de Si menor, Sol, Re y La mayor, y otra con el capo en segundo traste, que entonces haremos las posiciones de La menor, Fa, Do y Sol. Vamos primero sin el capo y antes de nada con el ritmo. El ritmo es el 5.4 que tenéis en las hojas y es este. ¿Vale? No es un ritmo fácil, fijaros, suave-fuerte, el suave va sobre las cuerdas graves, suave-fuerte, y ahora arriba-bajo-arriba con la misma distancia entre sí, ta-ta-ta, suave-fuerte, ta-ta-ta, ¿vale? Suave-fuerte, ta-ta-ta, suave-fuerte, ta-ta-ta, suave-fuerte, ta-ta-ta. Bien, esto hay que acelerarlo lo máximo que podáis. Más o menos esa es la velocidad original. Bien, vamos con las posiciones sin capo, que es Si menor, cejilla, traste dos y con los dedos que os quedan, posición de La menor, una vez Si menor, una vez Sol y una vez Re. Bien, tanto en la intro como en el estribillo se hace también un La menor, ¿vale? Que ya os diré cómo hay que ir desde el Re al La menor. Entonces, vamos a hacer una vez Si, estamos en la intro, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ese La. Una vez Si, una vez Sol y una vez Re. Y ahora, abajo y abajo-arriba. Ta-ta-ta. El típico ta-ta-ta de paso para ir a otro acorde. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Vale, entonces, en el Re habría que hacer una vez más Ta-ta-ta y en el La, Ta-ta-ta-ta. Quiere decir... Ta-ta-ta-ta-ta, ¿vale? Una vez y ahora Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nos queda así. Nos lo hago lento. ¿Ok? Lo hago un poco más rápido. Esto sería la intro, la intro y el estribillo, ¿vale? en el que va es el A, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bien, en la estrofa, ese re se hace dos veces, uno, dos, ¿vale? Os lo hago un poquito con voz, ejercicio muy interesante el poneros la canción de fondo e intentar ir con la guitarra por encima. Por la experiencia que tuve esta última semana, un montón de gente se confunde, aunque no esté cantando, si yo le canto por encima, se desvía del ritmo en la guitarra, entonces, muy importante escuchar el tema y tocar por encima, ¿vale? Y quien pueda, cantar y tocarlo, eso sería perfecto. ¿Vale? Vamos a ir a la estrofa, vamos al estribillo en el que mete ese A. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? Hay un punteo que hacen de forma electrónica, en clase os lo explicaré, ¿vale? Pero es esto. Vale, en clase os lo explico porque queda muy bien para meter por aquí. ¿Vale? Bien, con la cejilla la pondríamos en el traste dos, y ahora haríamos las posiciones, en la estrofa haríamos la menor, fa y do dos veces en la estrofa, y en el estribillo y en la intro sería la menor, fa y en el do una vez más el tam-taka para pasar a sol y hacer tam-taka. Fijaros, intro. Bien, yo recomiendo ir al sol, al estar en do, esto es muy típico de guitarra acústica, y muy típico en general, pasar de un do a un sol, con estos dos dedos los subís, y podéis meter el meñique en cuerda uno, traste tres. ¿Vale? Yo en este caso, el dedo uno, prescindo de él, y hago así. Solo me interesa el bajo que suene. ¿Vale? Solo me interesa eso, entonces. ¿Veis? Y ya se crea el efecto de... ¿Vale? Y en la estrofa, el do dos veces. Ok, bien. Yo, en directo, a la banda que lleva el negro que canta, que no me acuerdo como se llama, a la banda que lleva se lo he visto tocar con la cejilla puesta, es decir, con estas posiciones. El fa no lo ponen así, lo ponen más eléctrico, con cejilla en cuerdas unidos, primer traste, dedo dos, tercera cuerda, segundo traste y dedo tres, haciendo ahí la tónica en fa. ¿Vale? Y bueno, aquí nada más. Si queréis ver el punteo que es muy interesante para los de guitarra eléctrica, lo vemos en clase con la tablatura y todo.